Música Sé que buscas a alguien que te sepa masturbar Yo soy experto, ya verás Y sé que hubo otro que no supo valorar tu gran y gruesa manguera Sé que tal vez la quiso subir, la quiso subir, la quiso bajar No te supo masturbar, masturbar Sé que tal vez, ya sabes de mí Me apuesta el pilín No te voy a mentir, voy buscando un travesti Que tenga un gran pilín Quiero que me perfore, pa' sentirme feliz Invirtamos los roles, yo me vengo en ti No ocupemos condones y a tenis sin pilis Como yo he perdido muy igual